Hermanos, hoy es la solemnidad del Señor de los Milagros. He hablado de cinco elementos. Uno, el esclavo. Ese esclavo soy yo, porque estoy esclavizado por mis pecados y por eso acudo a Jesús, porque Él es el único que me libera. Dos, el muro de adobe. Jesús quiere estar estampado en un muro de adobe que es mi corazón. Y entonces voy a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Número tres, los terremotos. Todos tenemos problemas. Hay alguien aquí que no tenga problemas que levante la mano para poner una velita, ya está en el cielo ya. Todos tenemos problemas, todos. Y muchas veces cruces recontra pesadas. Pero si en ti está Cristo, nunca te vas a derrumbar. Apóyate en Jesús, centra tu vida en Jesús, abandónate en Jesús. Y vas a estar intacto ante los terremotos existenciales. Cuatro, la procesión. ¿Cuándo tenemos que sacar a Jesús? Todos los días, porque tú eres un cristóforo. ¿Qué significa cristóforo? Portador de Cristo. Saca en procesión a Jesús. Pasea a Jesús en tu casa. Por ahí se empieza, en el trabajo, con tus amigos. Dios, no tengas vergüenza de hablar de Jesús a los demás. Vergüenza para pecar, no para evangelizar. Y el quinto elemento, lo que tanto les gusta, el turrón de Doña Pepa. Yo conozco un muchacho, algunos de ustedes lo conocen, que se come un kilo de turrón. Tiene un apetito voraz. Yo no soy dulcero, pero ese dulce, te está diciendo, la cruz no es lo definitivo. Lo definitivo es la resurrección. Y quien está con Jesús, es feliz. Jesús nos endulza la vida. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos haga auténticos devotos del Señor de los milagros. ¡Gracias!